1 1 1 1 1 1 1 1 1 140 loco se quedo nadito que no avisas loco esta muy lejos loco no llegas ni loco oye se ha venido para acá de pronto teniamos lanzaderas yo tengo 140 no tienes lanzaderas al hacer? digo seman yo tengo ponla 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 no ya estoy muerto de todas maneras me va a rematar ponla 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 no 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 uy se se mato loco oye me gusta el loot cogete cogete loot el man bro gracias muchachos muchas gracias el me dio una esperanza mas al fornite te mato seman que? se salio de la partida se salio de la partida aaa serio? porque? seman no se solo me hice el signo de adios y se fue mi respeto con ese brother mi respeto de verdad tampoco tenia nada bueno fue un juego o que? o te mato rata o que? no no si me mato bien pero es que le baje 140 a la cabeza con esta porqueria es que no tenia escopete ni correr pero si sabia jugar respeto con ese brother mi respeto no tiene ahora tengo esa granada que? yo si intenten no no tengo no tengo parece si no no no